El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, invitó a la ciudadanía a confiar en el trabajo de esa institución que tiene como reto eliminar la delincuencia y admitió que tiene desesperada a la población. Pesqueira corroboró el compromiso que hizo el director de la Policía, Luis Alberto Ten, de no tolerar los actos delictivos. Ya tanto nuestro señor director y el ministro de Interior que encabezan este gran esfuerzo que está siendo llevado en estos momentos de una transformación de esta institución es el tema de garantizar la principal problemática que tienen los ciudadanos, que es la seguridad ciudadana. Y en ese sentido entendemos que son las directrices de nuestro señor director. El vocero de la Policía también se comprometió con la población para facilitar informaciones claras y objetivas.